La tecnología avanza a pasos de gigante y quienes no apuren el ritmo simplemente se quedan atrás. Los artículos con los que presumíamos hace unos años hoy nos parecen ridículos e incluso muchos ya ni existen. Uno de los mejores ejemplos es el de los reproductores de audio y video. En 1975 salió a la venta el ahora difunto Betamax con el propósito de ser la alternativa en video al clásico cassette de audio de Philips. Al principio fue todo un éxito, pero fue derrotado por el Video Home System, el famoso VHS. Con un sistema de licencia de fabricación más flexible y mayor tiempo de grabación, el VHS se convirtió en el estándar hasta los 90. En esa década también apareció el LaserDisc, pero el que vino a tomar el mando en el mundo de los reproductores fue el DVD o disco digital versátil por sus siglas en inglés. Hasta la fecha el DVD es uno de los formatos más usados. Pero por calidad de imagen y sonido, así como por su capacidad de almacenamiento, el Blu-ray es lo mejor que ofrece el mercado hoy día. Luego pasa el HD DVD que nace muerto, porque entre eso y el Blu-ray no hubo chance. Ni siquiera salió al mercado, hubo muy pocas películas de ese tipo que salieron al mercado. Todas esas pasó de una vez al Blu-ray, que ahora es la más alta definición, y ahora viene el Blu-ray con 3D también, que es todavía más alta definición. ¿Pero qué sería de un reproductor de DVD o Blu-ray sin un televisor que esté a la altura? Muchos recuerdan con nostalgia aquellas enormes cajas con pantallas en blanco y negro, con la siempre fiel y confiable perilla. Hoy no son más que piezas de museo, mientras que en los pasillos de las tiendas, estas enormes pantallas, que reproducen imágenes hasta en tercera dimensión, le sacan los ojos a cualquiera. Una de las más vendidas ahora es la tecnología LED, que nos brinda más contraste, que nos brinda más color, una imagen más real, colores más vívidos. Y gracias a esa tecnología, creció un poco más, y ahora tenemos en 3D, que no solamente va a ser LED normal, sino también 3D. Ver esa imagen, o ver cualquier programa que se nos imagine, o una faula, o hasta un videojuego, verlo en tercera dimensión es algo increíble, realmente. Los amantes de los videojuegos se darían gusto con una pantalla de estas y un PlayStation 3, que permite jugar Gran Turismo 5 en tercera dimensión. Sin embargo, hace tan solo unas décadas, este era el juego de video más entretenido del mundo. En los ochentas, el Atari 2600 marcó el inicio de una revolución en el mundo de las consolas de videojuegos. El control era únicamente una palanca y un botón, mientras que los juegos eran más simples que sumar uno más uno. Rápidamente comenzaron a surgir otras consolas más avanzadas, como el Nintendo, el Super Nintendo y el PlayStation. Hoy, consolas como el Xbox 360, el Wii y el PlayStation 3 desafían la realidad con gráficos impresionantes y permiten al usuario sentirse parte del juego. Por ejemplo, el Wii, por ejemplo, el Nintendo DS, que es completamente portable. Y los PlayStation 3, que no solamente son para jugar, sino para hacer cualquier otra cosa en multimedia. Gracias que me da información en video, información en fotografías, información en música, conexión a internet, que prácticamente ahora todos los videojuegos me dan esa posibilidad. Los discos compactos desbancaron para siempre al cassette y a los antiguos acetatos. ¡Error! Los LPs están de vuelta y demuestran que a veces lo viejo es mejor que lo nuevo. Conozca por qué mañana en Telenoticias.